Una de nuestras tecnologías más avanzadas, que sería nuestra lámpara de LED light. Este equipo trabaja con diferentes luces. Cada una de estas luces nos trabaja sobre distintas patologías en la piel. También, como la mayoría sabemos, lo que es la luz púrpura o azul, regularmente nos trabaja sobre problemas de inflamación en la piel, tales como rosácea, acné inflamatorio y la amarilla. Pero también tenemos la combinación de ellas y de acuerdo a nuestro cliente, de acuerdo a la necesidad de cada uno, podemos combinarla. Por ejemplo, una persona que tiene inflamación, pero a la vez tiene hematomas, entonces yo puedo colocar primero la roja y después la azul. O, cada patología es distinta de cada persona, así que después pueden hacer sus propios protocolos. En este fabuloso equipo tenemos las tres diferentes luces, que serían la roja, la azul y la amarilla. Y tres más de la combinación de estas, cada una usada a distintas patologías. Como ya había dicho, podemos combinar las luces, pero también podemos elegir la intensidad de los hairs y a la vez el nivel con que penetra en nuestra piel. Y la combinación de todas estas. Gracias. 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 Gracias.